Dime por qué tú fuiste mala conmigo, pero soltero la vacilo mejor Hoy yo me voy aunque no tenga destino, voy a buscarme un nuevo amor Papo de producción, jadercito, llorale el insuperable de este lado Y es que yo por ti pasé mucha noche en vela, te dejaré aunque en el fondo me duela Y ahora que tú no estás a mi lado, veo que estar soltero no es malo Tú me traicionaste, mami conmigo jugaste, tú me utilizaste, date la vuelta, ya puedes marcharte Te juro que te dolerá cuando me veas con otra Y si acaso quieres regresar, sabrás que no me importa Te juro que te dolerá cuando me veas con otra Y si acaso quieres regresar, sabrás que no me importa Raya no falla, Jackie no está loca, Nando Pérez, Javierito Arevalo y Luis Javier En irse y los letras loca Que yo por ti no voy a llorar, así como te amé, te voy a olvidar Otra que al me voy a buscar, que me amé de verdad Que hoy yo me voy a vacilar a soltero Yo no tengo compromiso, no me desespero Lo mejor es que mami tú hueles, yo no quiero que me celes Te juro que te dolerá cuando me veas con otra Y si acaso quieres regresar, sabrás que no me importa Te juro que te dolerá cuando me veas con otra Y si acaso quieres regresar, sabrás que no me importa Luisito y los PT de la Estela Rubén DJ Jordan DJ Jordan DJ Chira Lely, Super Rap, OK Ahora yo de soltero no tengo compromiso Si tú te marchaste, de ti no haces lo quiso Mami, ya no vuelvas, vuelvas, que yo ya no te quiero Espero que entiendas Que ahora yo de soltero no tengo compromiso Si tú te marchaste, de ti no haces lo quiso Mami, ya no vuelvas, vuelvas, que yo ya no te quiero Espero que entiendas Ay, es que yo por ti pasé mucha noche en vela Te dejaré, aunque en el fondo me duela Y ahora que tú no estás a mi lado Veo que estar soltero no es malo Tú me traicionaste, mami, conmigo jugaste A mí me fallaste, tú me utilizaste Date la vuelta, ya puedes marcharte Dale playlist, no Y ahora yo de soltero no tengo compromiso Si tú te marchaste, de ti no haces lo quiso Mami, ya no vuelvas, vuelvas, que yo ya no te quiero Espero que entiendas Y ahora yo de soltero no tengo compromiso Si tú te marchaste, de ti no haces lo quiso Mami, ya no vuelvas, vuelvas, que yo ya no te quiero Espero que entiendas Te juro que te dolerá cuando me veas con otra Si acaso quieres regresar, sabrás que no me importa Te juro que te dolerá cuando me veas con otra Si acaso quieres regresar, sabrás que no me importa